Inditex lleva un mes y medio de corrección, aunque su tendencia es claramente alcista tanto a medio como a largo plazo. Lo más normal es que tarde o temprano veamos el inicio de un nuevo impulso al alza, aunque para confirmarlo debemos esperar a que supere los 117,90 euros, su primera zona de resistencia. El nivel clave, no obstante, lo situamos un poco más arriba, en los 120,90 euros, sus máximos históricos. Todo parece indicar que Inditex seguirá ganando posiciones, pero cuidado, debemos vigilar su comportamiento en los 110 euros y muy especialmente en los 105 euros, zona por la que se mueve la media de 200 sesiones.